Es que yo no cuadro con nada de esto, Aquiles. El mundo de los Villanueva no es para mí. Yo también me siento igual, Pandora. Pero por los momentos a mí no me queda otra. Bueno, porque estoy organizando todo para casarme con Ninfa. ¿De verdad, Aquiles? ¿Tú serías capaz de hacer eso? Por ahí a mí no me importa perder a mi familia. Mira, si ellos no me entienden, estoy dispuesto a renunciar a todo. Claro que sí, hermano, claro que sí. Agarra a Ninfa y váyanse lejos, lejos de aquí. Esa va a ser la única manera de salvar su amor. Tú también deberías hacer lo mismo. Mira, hermano, yo quiero verte feliz. Tú no sabes la fuerza que te puede dar el amor. Yo creo que esa sería tu mejor medicina. No, hermano. ¿Qué va? Ya yo pasé por esa experiencia y a mí no me funcionó. Yo lo hice todo por él, ¿sabes? Para que al final él terminara traicionándome. Además, yo creo que está enamorada de otra mujer. ¿Tú crees? Pero eso no basta. Tienes que estar segura. Mira, Pandora, hay que luchar por lo que uno quiere. Sí. Yo estoy dispuesto a hacerlo, Aquiles. Yo lo único que le pido a tu hermana es que me dé esa oportunidad. ¿Y tú qué haces aquí? Es para la hermana. ¿Y entonces? Ya que yo de la educación, ¿qué? ¿Ya no está de moda? Yo... Yo vine a buscar a Franklin. Pues entonces vete por donde viniste. Mentira, mi chupetica. Tú sabes que es mentira. Tú sabes perfectamente que yo vine fue por ti, mi corazón. Porque no aguanto un minuto más estar en esta situación. Porque me hace falta, mi cielo. Pues hubieras pensado en ese minuto durante todas las horas que estuviste con la vieja verde. Mira, yo sé que el hijo de pareja, el tercero siempre sale perdiendo. Pero no pierdes nada escuchándolo, Pandora. ¿Pero cómo te vas a poner de su parte, Aquiles? Hay un chance que se explique. Mira, y tú, pana. Recuérdate que ella es mi hermana. Y si le engañas, tú y yo no vamos a ver la cara como hombre, ¿oíste? Está bien, Jordi. Lo voy a hacer solamente porque me lo pidió mi hermano. Te voy a dar ese minuto, pero solo ese. Me llame a los ojos, mi amor. Mírame y dime que no me amas. Porque si es así, te lo juro, mi amor, que me voy y más nunca me vuelves a ver. Dime que no me amas así de cerca. Y te juro que salgo por esa puerta y más nunca vuelvo a entrar. Que yo te vi, Jordi. Estaban casi desnudos y acostados en una cama besándose. ¿Y qué querías que pensara? ¿Que estaban jugando a jedrés? Yo tengo que reconocer que esa vieja es una arpilla, mi amor, porque a mí también me engañó. Ella me dijo que hiciera un casting para ser un comercial, te lo juro. Si no me lo crees, pregúntaselo a Beatriz, por favor. Por favor, Jordi. Si yo hubiera llegado cinco minutos después, los hubiera encontrado siendo el amor. No, mi amor, no, Chucetica. No repitas eso más nunca en tu vida, mi amor. Mira, yo sería incapaz de hacerte infiel nunca, mi amor, nunca. Entonces, ¿por qué te fuiste con ella, Jordi? ¿Por qué lo hiciste? ¿No pensaste que podías destrozarme el corazón? Porque tengo miedo, mi amor. Porque este policía que tú ves aquí, tan restiado como parece, le aterra la posibilidad de perderte porque no te puede dar la talla, mi vida. No te entiendo, Jordi. ¿Qué quieres decir? Que esa vieja me ofreció un bojote de real por hacer ese comercial. Y ese era el dinero que yo necesitaba para tenerte más cerca de mí, mi corazón. Para brindarte y ofrecerte todo lo que tú te mereces, mi amor, para tratarte como una princesa. ¿Cómo se te ocurra decirme que lo hiciste por mí, Jordi? Si yo a ti jamás te pedí nada. Nunca esperé más nada de ti que el amor que me dabas. Y fue por eso que me enamoré de ti. Pero yo sí me quería superar, Chucetica. Yo quería ser alguien en esta vida para estar a tu nivel. Para algún día poder entrar a tu casa y decirle a tu padre que me quiero casar con su hija. Ay, mira la loquita con el policía. Esto está buenísimo y la señora Olimpia lo tiene que saber ya mismo. ¡Pues mentira! Yo a ti jamás te traté con discriminación. Yo nunca puse entre nosotros esa porquería del dinero ni de las clases sociales. Pero tu familia sí. Y tarde o temprano tú te ibas a cansar de defenderme ante ellos. Está bien, yo reconozco que metí la pata. Pero todo lo que hice era para que te sintieras orgullosa de mí, mi amor. Y para que tu familia me dejara de ver como un muerto de hambre. Jordi, espera. No me dejes sola. Lléveme contigo, por favor. ¿Por qué me haces esa pregunta si sabes que la respuesta es sí, vos? Yo te amo. Yo no puedo vivir sin ti, mi amor. Los días en mi casa fueron horribles. Es que tu lugar está aquí conmigo y yo metí que aquí a mi lado. Te voy a demostrar lo mucho que te amo. Y que no puedo vivir sin ti, mi corazón. Llévame al cielo, mi amor. Al cielo. ¡Vuelta, mandona! ¡Ya! ¡Dame, pizoso! Ya escuchaste lo, señora. Obedece. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Se me largan de aquí ya? ¿Cuándo nos van a dejar vivir en paz, Olimpia? Nunca. No voy a seguir permitiendo que te sigas revolcando con este lame piso. ¿Entiendes? Jordi, yo nos amamos. Tú no lo entiendes porque no conoces el amor. ¡Cállate! ¡Cállate, enajenada! Tú sabes que no me gusta que me hablen así. ¡Deja tranquila a la muchacha, Olimpia! ¿Qué haces tú en esta ratonera? Estoy esperando, Josema. ¿Qué haces tú en esta guarida de indigentes? Desde que llegué al país, estoy viviendo en esta pensión. ¡Ja! ¡Donde tú nunca serás bienvenida, Olimpia Mercurí! Así que sales inmediatamente de aquí. Y te llevas a tu perro faldero. Pero es que tú no pierdes la costumbre de atravesarte en mi camino, chica. Señora, lárguese de esta casa. Le advierto que puede ir presa por ahí en la miento. No, pero eso debería ir tu madre por haberte parido. Yo no me voy de aquí sin mi hija Pandora. Agárrala, Roque. ¡Roque! No toques a la muchacha. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me obedeces, Roque? Tú sabes que yo no puedo llevarle la contraria a mi capitán. Escúchame bien. Este asunto es entre mi hija y yo. Así que no te metas, Josema. Si no te vienes conmigo, puede ser peor para ti. Déjate ya de amenazas, Olimpia. Esta muchacha es mayor de edad. Y si se quiere quedar en esta casa, pues se queda. No te permito que me digas lo que tengo que hacer. ¡Tú a mí me permites lo que sea! Roque. Saca a tu señora de esta casa. Vamos, Olimpia. Es mejor que no te busques un disgusto con el capitán. Esto no se va a quedar así, Pandora Emilia. Ni sueñes que te vas a salir con la tuya. Nunca antes había visto a alguien doblegar a Olimpia y a Roque. Es increíble el poder que tiene sobre ese par de demonios, José. Señor, y usted como que además de marinero fue tomador de fieras, ¿no? Hubo una época en la vida de esa mujer que solo hacía mi voluntad. Parece que todavía queda algo de ese tiempo. Estoy decidida a averiguar quién fue este hombre en el pasado de Olimpia. Qué sabroso levantarse al lado de la mujer que nos amaba, ¿verdad? Prométeme que más nunca me vas a dejar, mi amor. Bueno, eso depende de ti. Nunca más quiero verte cerca de esa tipa. Como usted mande, mi general. Ay, mi corazón. ¿Sabes qué? Que yo anoche te vi como extraño, mi vida. ¿Te pasaba algo? ¿A mí? No, no. Es lo del trabajo, ¿sabes? La investigación del lirio de plata. Mira, mi corazón. ¿A mí ahora qué me vas a echar uno de vaqueros o qué? Tú puedes engañar a quien a ti te dé la gana, pero a mí no, mi amor, porque yo soy un detective. ¿Qué pasó? Tú te pusiste extraña con el tal señor José ese. Yo lo vi. Y, bueno, ¿y por qué yo voy a ponerme extraña por ese señor? Ni que ese señor tenga algo que ver conmigo. Contigo no, pero con tu mamá sí. ¿Viste? Ahí está. Ahí tiene la misma cara que pusiste esa noche. Mira, Chupetica, suéltame de una vez qué es lo que hay entre ese señor y tu mamá. Suéltamelo de una vez. ¿Y dónde queda entonces la confianza que nos tenemos, mi amor? Porque para se la mea de todo el mundo, ¿verdad? Formándome esos sapelocos ahí sí eres pareja mía. Pero para recibir mi ayuda no eres pareja mía. Tú sí eres brava. Jordi, entiende que no puedo decirte nada. Esto es demasiado peligroso y delicado. Mi amor, qué peligroso ni qué peligroso. Mira, peligroso es meterse en un barrio buscando unos malandres que hay que hacer tiros con ellos. Eso es peligroso. Ay, Jordi, yo no voy a discutir contigo. Deberías estar agradecido que te estoy protegiendo. ¿Qué? Ay, papá, no te digo yo. Es que ahora los pájaros le disparan a las escopetas. Tú cuidándome a mí, ¿cómo es eso, mi vida? No suena así. Ay, Jordi, no seas terco y cabezadura. ¿Quieres? Esto que tengo entre pecho y espalda y que me ha atormentado durante tantos años es algo que ni a mi conciencia puedo decirle sin ponerla en peligro. Pero bueno, mi amor, tú te piensas morir como la escorpión envenenada por ese secreto, ¿vale? Jordi, yo no te puedo decir nada. Si lo hago, te pongo en peligro de muerte. Yo tengo que pensar muy, pero muy bien lo que tengo que hacer. Así que suéltame y no insistas más. Tema preocupaciones, mi chupetica, no te pongas a inventar. Mira que yo te conozco perfectamente y esa mirada que tú tienes no me gusta, no me gusta. Ay, quédate tranquilo, mi amor, y olvídalo ya. ¿Dónde es que tienes la guardia hoy? En la clínica donde está Román Fonseca. Voy a relevar al policía que lo está cuidando. Ese tipo es un mañoso, tiene muchos amigos que son delincuentes y lo pueden sacar de ahí. Bueno, dale, vete que vas a llegar tarde. Ah, pues, mi amor, tú me estás botando, ¿qué? ¿Qué es lo que te pasa? Ay, Pandorita, ay, Pandorita. Si tú te pones a inventar cosas extrañas, mi amor, y yo me entero, ay, que me vas a ver con la piedra afuera. Ya tú vas a ver. No, mi amor, yo te juro que no está pasando nada. Y vete tranquilo para tu guardia, no te preocupes por mí. Mi corazón, no me pidas eso. Ven acá, ven acá. Tú no me puedes pedir eso a mí porque para mí es imposible dejar de pensar en ti. Yo siempre te tengo en mi mente. A mi favor, ¿sí? Cuídate mucho. Seguro, mi amor, tú también, ¿ok? Ay, te va. Jordi no puede saber nada. Es que Jenny no puede saber que ese hombre tiene que ver con el pasado, Olimpia. Mientras menos sepas, menos peligro corre. Yo voy a vengar lo que te hizo Olimpia, papá, te lo juro. Pero, ¿cómo? Es que no sé, no sé en quién confiar. No sé quién sea capaz de enfrentarse a Olimpia Mercurio. No sé quién sea capaz de enfrentarse a Olimpia Cocra, Más, Más mítia Locura, 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 Más mítia Locura.